Los festejos de fin de año, especialmente la Navidad, es un problema para tu salud mental. Hoy, en este espacio, hablaré de este problema de orden psicosocial que genera psicopatología. Bienvenidos. Las festividades como la Navidad y los festejos de fin de año pueden ser periodos en los que pueden empeorar nuestra salud mental a causa de las expectativas que nosotros mismos le damos y las imposiciones que erróneamente nos adjudicamos. La sociedad actual nos dice que la Navidad es una época del año, de momentos felices, que implica reencuentros con familias y amigos, comidas especiales, decoración mágica y regalos. Mientras tanto, la publicidad y los medios de comunicación nos bombardean constantemente, repitiéndonos que esta temporada debe ser de pura alegría y celebración. Esta idealización de la Navidad como la fecha más bonita del año puede producir sentimientos de desamparo, soledad, frustración y episodios de ansiedad, estrés y depresión. Los encuentros y obligaciones familiares, las comelonas, los regalos, las compras interminables y las vacaciones escolares pueden convertirse en un maratón difícil de superar. Hay quienes empiezan a reflexionar sobre el concepto familiar o quienes se estresan por los regalos que deben comprar debido a que su situación económica no se los permite. En estas épocas es muy común cuestionarse en aquellas personas que ¿qué hacen con la tristeza quienes han perdido a un ser querido y tendrán en esta Navidad una silla vacía alrededor de la mesa? Pues ningún intercambio de regalos o una cena deliciosa podrá hacer desaparecer sus emociones tan complejas. Si te sientes triste, desesperado o ansioso durante estas fechas debes saber que es normal y más común de lo que tú puedes suponerte. Pues está bien que te sientas mal, pues cualquier emoción es válida y merece un espacio para ser experimentada. Frente a esta situación te recomiendo que intentes conversar con tus seres queridos con anticipación para explicarles por qué en esta temporada del año es complicada para ti y pedirles que respeten tus decisiones. Si crees que las Navidades o estos festejos de fin de año pueden estar afectando tu salud mental no dudes en buscar ayuda con un profesional de la salud mental. La psicoterapia es un tratamiento que te ayudará a identificar y a corregir estas conductas, estos sentimientos, estas emociones que te generan infelicidad y tristeza y en consecuencia a aumentar la calidad de tu vida y tu bienestar psicológico. Los problemas más comunes en Navidad son las relaciones interfamiliares complejas, problemas económicos, estrés a la hora de gestionar eventos, socialización excesiva, enfrentarse a la pérdida de seres queridos y muchos otros que pueden ocasionar episodios de ansiedad y depresión. Si a esto le sumamos la dificultad de los demás para entender estas emociones y las expectativas propias y ajenas de pasarlo bien y ser felices en estos días, pueden añadir el plus del malestar emocional en estos casos. También en estas fechas de festejos, especialmente de la Navidad, podemos tener el síndrome de la silla vacía, que reúne aquellos sentimientos que se agolpan tras la pérdida de un ser querido y que se sienten de una manera más intensa en estas fechas señaladas, como lo son las citas navideñas. Es frecuente que la melancolía, la tristeza se intensifiquen durante las reuniones familiares y que tengamos la frecuente sensación de que falta alguien en un lugar de la mesa. También tenemos el exceso de socialización, sobre todo si no es habitual durante el resto del año. Este exceso de socialización puede producir sensaciones de agobio y presión. Incluso se puede manifestar la agorafobia, que es un tipo de trastorno de ansiedad que se caracteriza por un intento desproporcionado, un temor irracional en ocasiones a exponerse o anticipar a diversas situaciones y lugares en las que nos van a pedir que socialicemos, que estemos con muchas personas y lugares en donde la mente se adelanta, tal vez a situaciones embarazosas, a situaciones bochornosas, donde nos pidan dar nuestra opinión, dar un comentario repetidas veces cuando durante el año no hemos estado acostumbrados a hacerlo. Las festividades de fin de año pueden tener un fuerte impacto en la salud mental debido a las expectativas acumuladas con respecto a las personas que nos rodean, nuestra vida laboral o académica y respecto a nosotros mismos. Nos planteamos ciertos objetivos en nuestras vidas que desafortunadamente, raramente se cumplen en su totalidad y esto nos lleva a una situación de frustración con la consecuencia de autoevaluarnos negativamente y la aparición de estados emocionales negativos. Las dudas, la insatisfacción, el miedo a fallar y la inestabilidad económica también pueden producir sensaciones de frustración a la hora de comprar o entregar regalos navideños. Otro problema de estas festividades es el exceso de comida que puede producir, además de malestar físico, un malestar emocional y sentimientos de culpabilidad por una dieta poco adecuada o por un gasto desmesurable. Tanto es así que lo común es que las personas afectadas por un trastorno de la conducta alimentaria como la anorexia, la bulimia, un trastorno por atracón, vean incrementada su sintomatología ansiosa en estas fechas. Aquellas personas con dificultad en control de sus impulsos o que presentan adicciones también corren el riesgo en estas fechas de sufrir una recaída en las que su salud mental, en las que su círculo familiar, en las que su tratamiento y su estilo de vida rehabilitado están en riesgo, ya que alimenta el consumo compulsivo quizás de bebidas alcohólicas donde en algunas ocasiones no estaban tan presentes, más aún cuando el compromiso de amistades, familiares y la carga social que imponen estas personas en rehabilitación es excesiva y en estas fechas es abundante. Incluso se ven juzgadas ante la sociedad cuando no quieren hacerlo. Por lo tanto, es importante que si usted está pasando por un proceso de rehabilitación en adicciones de alcohol, comunique a las personas y también una recomendación no se exponga a lugares en donde usted sabe que le van a motivar o que le van a exigir a consumir lo que usted está dejando o lo que a usted le costó tanto trabajo, sacrificio y sobre todo un tratamiento para dejar estas adicciones. Finalmente, si sentirnos mal en cualquier época del año nos genera culpa y agobio, hacerlo en Navidad es aún peor. No es una obligación estar presente en una cena navideña, no es obligación adornar el árbol con la familia, no es obligación ir de compras o desear una feliz Navidad a otras personas si no te apetece. No estamos listos para hacer o simplemente no nos sentimos bien. Esto recuerda que es parte de tu salud mental saber comprenderte y saber hacer lo que usted mismo está de acuerdo con usted. Si crees que las Navidades o estas fiestas de fin de año te están afectando negativamente y tienes alguna pregunta, no sabes a quién acudir, no conoces de un profesional que te pueda acompañar o simplemente quieres informarte sobre mis servicios, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Aquí en la descripción de este video te dejo mis enlaces. Con toda confianza estoy para ayudarte. Agradecerles también a todos ustedes que siguen mis canales y que están pendientes del contenido que subimos en las redes sociales. El único objetivo es ayudar a que la salud mental y el bienestar psicológico de las personas incremente. Recuerden que una sociedad dotada de salud mental es una sociedad activa que contribuye a las familias, al desarrollo económico y sobre todo a ser parte de un mundo mejor, lleno de vitalidad, de buenas costumbres, pero sobre todo llena de salud mental. Muchas gracias por acompañarme en este espacio.